¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Este es un nuevo combate de máquinas de Horizon Y hoy vamos a subir la apuesta mucho más Porque hoy vamos a enfrentar a Carra Ardiente contra 100 vigías Obviamente hago el combate contra 100 vigías Porque a 50 se los merendo sin problemas O sea, es que sin problemas se los merendo Así que le voy a poner a prueba contra 100 Ahora eso sí, en los comentarios antes de que empiece el combate Quiero que me digáis si el Carra Ardiente va a sobrevivir O sin embargo se los va a volver a merendar a todos Y en caso de que pierda, ¿cuántos vigías sobrevive? Así que casters, no voy a entretener mucho más Tengo muchas ganas de ver qué sale de este combate Y sé que vosotros también, así que ¡Let's go! Bueno, pues aquí están todos reunidos, ¿vale? Parece que hay menos, pero ahora cuando empiece el combate Vais a ver cómo se van a dividir y van a hacer 100 vigías de esto, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal se va a dar el combate Tengo esperanzas en que ganará el Carra Ardiente, obviamente Así que en 3, 2, 1 ¡FIGHT! ¿Veis? ¿Habéis visto cómo ahora se están separando todos? Pues hay en total 100 vigías Ni uno más, ni uno menos Y ya empiezan a atacar, ¿vale? Ya están empezando dándolo todo Así que ahí ya tenemos, ¿ves? Cómo el Carra Ardiente está empezando ya de una hostia Se carga varios de golpes O sea, esto es increíble verlo O sea, lo bueno es que tengo las... El miedo de que se quede villar los juegos Porque con el Carra Ardiente suele crasear Así que espero que no crasee en este combate Así que venga, va Por ahora, ¿veis? Va atacando los que están alrededor Destroza 4 o 5 de golpe Solo de un movimiento O sea, es que es increíble Pero mira, los vigías tampoco se quedan atrás También van atacando poco a poco Si esto es como cuando el atronador Un ataque por un lado Otro ataque por otro Y al final le acaban desgastando Así que venga, vamos a ver Cómo sigue el combate Por ahí un vigía acaba de atacar Pero ya lo ha destrozado Así igual, un malotador hace placa Y al suelo Así que mira, mira, mira Cómo va poco a poco Mirad ya toda la ristra de cadáveres Que tiene ahí a sus espaldas Y ahí se ha cargado a unos 10 Por lo menos De una hostia O sea Es que es increíble Este, este a máquina es increíble Vamos a ver Él sigue todavía ahí ¿Veis? Con esos golpes Es que se los merienda, tío Es que se los está merendando Yo creo que ya ha acabado con la mitad Y si no, queda poco Se cabrea Y ya si se cabrea Todos los que están alrededor ¿Veis? Van ardiendo en llamas Y según se van acercando Van cayendo Esto es increíble Es que esta máquina es brutal, tío Me gustaría ver un combate En forro y en quest Contra una espina mortal No sé si podré llegar a ver eso Pero bueno Ahí vemos ya Mira todos los que ahí hay alrededor O sea Es que tiene una hostia Una hostia Es que se van acercando Y según van acercando Se van muriendo, tío Y ahora mira Saca la piedra Ya, ya, ya Esto ya es Ya es otro nivel Toma Hostia con la piedra Mira Tumba Es que se carga hasta Pobres que están por ahí Tiraos Que no tienen nada que hacer Fíjate Ya van quedando muy pocos Muy poquitos Se están quedando Pero Todavía resisten Todavía resisten Cuando van quedando menos Se vuelven Se malentonan ¿Vale? Así que todavía No demos todo por perdido O quizás sí ¿Sabes? Vea Otra vez saca la piedra Otra vez saca la piedra Toma Hostia Al suelo Chaval Se ha ido al suelo Ya no quedan Casi Es que se ha acabado Con todos Que los ha mirinado A todos O sea Pero en nada Es que no les ha dado Opción Creo que ya Solo este Creo que solo queda este Toma golazo Toma golazo Y ya está Ojo Que está herido Pero es que Pedazo Ristra De cadáveres De vigía Que acaba de dejar Menudo Estropicio Tío Es que se los ha cargado A todos Tengo una cosa que hacer ¿Vale? Que vamos a ver Cuánta vida le queda ¿Vale? Así que vamos a ver Ahora mismo La vida restante Del garra ardiente Y a ver Le miramos Y ha perdido Un poco más De la mitad ¡Oder! Chaval Se podría merindar Otros 100 Si quisiera el tío Pero bueno A ver Yo pensaba que pasaría ¿Vale? Que el garra ardiente Se los ha merindado A todos Bueno a ver Es que en parte Yo ya lo veía venir Es que el garra ardiente Es imparable Es que se los cargas Hasta casi con su presencia Ya los derrota Pero vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a poner a prueba A otra máquina más Y esta vez Se va a tratar Del garra helada Pero Al garra helada Lo vamos a hacer La prueba Igual que con el atronador ¿Vale? Lo vamos a enfrentar A 50 vigías solamente Y a ver que pasa Así que en los comentarios Decidme si creéis que ganará Si creéis que perderá Y en caso de que pierda A ver cuántos vigías quedan No sé yo Igual les vuelvo a dar una paliza Porque van a ser la mitad de vigías Y el garra helada Aunque es más flojo Que el garra ardiente También es bastante poderoso Pero No sabemos que pasará Ya lo veremos Let's go Y bueno Aquí tenemos Al garra helada Y los vigías ¿Vale? Están esta vez hechos En bloques de 5 Por eso parece la luz Incluso un poco más tenue Pero vamos Yo creo que El garra helada Se va a poder defender Y los vigías Van a dar todo de sí Para intentar derrotarlo Así que venga Vamos a comenzar El combate En 3 2 1 Ahí están ¿Veis? Como se van separando ¿Vale? Y haciendo los 50 vigías Pues ahí tenemos al primero Ya que empieza atacando Vale Esto me gusta Esto promete Vamos a ver Qué tal se las apaña Con el frío El frío Daros cuenta Que cuando congela una máquina La para ¿Vale? La detiene unos segundos Y eso le puede dar Al garra helada La oportunidad de destrozarla Y claro Si hace ataques así Pues ya Se las cepilla Literal Así que vamos a ver Cómo sigue el combate Vamos Con los manotapos Que está peda tanto O sea Es que es normal Que se los remiente a todos Incluso los bloques de hielo Pueden hacer un poquito de escudo ¿Vale? Pues si atacan a distancia El bloque de hielo Se puede Puede bloquear el ataque ¿Vale? Pero vamos Creo que Eso en parte No parece ser Un grandísimo problema Para el garra helada Porque Igualmente Bueno Bueno Le están dando Le están dando Ahora mismo Le acaban de dar Un par de golpes Ahí serios ¿Ves? Y hay otra vez Así que la cosa Puede Puede ser distinta A esta vez Vamos a ver Cómo continúan Ellos siguen atacando Aunque parezca que no Porque por ejemplo Uno se acaba de llevar Uno Serio Cuidado Un manotazo Que le acaba de asistar Es que mira Otro Si veis que de repente Tiene el indicador de hielo Y desaparece de golpe Ya sabéis por qué Es Mira Ya se ha cabreado Pero Le están dando Le están golpeando ¿Vale? Parece ser que aquí Es diferente Es diferente ¿Eh? Mira, mira, mira Si lo acaban de hasta De noquear Eso no ha pasado Con el garra ardiente Eso no ha pasado Así que ahora Le pueden dar Bastante calla Mira, mira Pedazo De la guanda Tejada ahí Las cosas no están tan fáciles Para agarrar nada Por lo que puedo ver Venga Ahí Dale maletazo Vamos a ver Venga Que se mantiene ahí enfrente Vale Ya Ya ha caído El sigue todavía Haciendo su bloque de hielo Nos revienta No termina A veces te matarlos Pero Lo van corretando Porque luego De un marogazo Se lo cebilla ¿Sabes? Mira ahí Como Toma De pedazo Pero mira No lo mata Ahí está Lo congela Estando cerca de él Si se cabre Agarrada Es que Es que los destroza Aquí Es como agarrar Ardiente Pero un poquito Más flujo Espera Mira Ahí Si caís Sigue Vean Pedazo De opción Que se acaba De llevar Ahora sí Que Uy Ese ataque Ha fallado Mira ahí Otro vigía Le acaba De dar Un patador Así que poco a poco Quieras que no Están resistiendo Están resistiendo Poco a poco Le están dañando Quieras que no Son 50 vigías Vale ya Que darán En la mitad Más o menos Mira otra vez La acaban de echar Otra vez La acaban de noquear Ahora podéis Ahora le podéis Bastante Tralla Ahí está Mira Pedazo ¿Qué es eso? O sea Esos ataques Que también Porque encima Le dan En el punto Débil Así que Oh Se ha cabreado Como a hostia Y encima En el punto Débil Lo pruebo Muy encima De los vigías Que están dando En puntos Clave Venga Ahí siguen Ellos se siguen Tirando Como veis Siguen atacando Aunque no parezca De Están dando Ronde De los vigías Igual pueden hacer algo Venga Si Otro ataque Venga Esta Mira Otro ataque Que le acaba De dar Otro vigía O sea Hay otra bola O sea Va recibiendo Bastante Ataques Va recibiendo Y se le ve Dañado Se le ve Que tiene chispas Así que Lo están Debilitando O Como Lo están Debilitando Quedan Unos 6 Por lo que Puedo contar Ahora mismo Así que Todavía Mira 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 Además Ahora se maletona Más Mira Yo todavía Abajo Así que Son 7 Bueno Ya no Ya no Son 7 Ahora puedo contar Otros 5 4 Diría yo Vale Quedan 3 Quedan 3 Pero Ahí están Están Andando De los Clés O sea Mira Otra Otra Por aquí Otra Y encima En Punto Débil Otra Más Quedan 2 3 3 Vigías Vale Que había Unos Escondido Por lo que Puedo Ver Y Hostia Puta Que se lo han Cargado Se han Cargado Al Garrelada Y solo Quedan 3 Vigías Hostia Puta 3 Vigías Viendo El sitio Completo Solo Han Quedado 3 Así Que El Garrelada No Ha Superado La Prueba Así Que Mira Sorpresa Al Final Al final Al final El Garrelada Ha conseguido Ser derrotado Por los Vigías Solo han quedado 3 Espero que en los comentarios Me lo hubierais dicho No lo sé Igual habéis visto al final Y lo habéis puesto Solo por Quedar Como que habéis adivinado Pero bueno Me da igual La cuestión Es que el Garrelada Es que el Garrelada Ha perdido La prueba Cosa que no pensaba Yo pensaba que la superaría Como el atronador Por poco Pero la superaría Pero no que perdería Así que bueno Esto me incita A que haga más pruebas De esta En plan Yo que sé Un topo Por ejemplo Contra 50 Vigías A ver que pasa A ver si también se nos Merienda O acaba siendo derrotado No lo sé Ponedlo en los comentarios Si os gustaría verlo Igual la semana que viene Lo comprobamos Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Y hacería un gran like Si por un casual De la vez De otros suscritos Al canal Puedes hacerlo Aquí al lado Si pincháis Os suscribís Y ya está Es fácil Y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao